El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les pone el Señor como ejemplo de lo que no se debía hacer la actitud arrogante del fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran personas expertas en la Sagrada Escritura, en la ley, celosos del cumplimiento de la ley, pero en muchas oportunidades sobraban con arrogancia, con hipocresía. Por lo tanto, el Señor, en varias oportunidades, les recalcó la necesidad de cambiar esa actitud. En cambio, el publicano tiene una actitud de humildad, reconociéndose pecador. Los publicanos en ese tiempo eran sobre todo recadadores de impuestos o los que estaban al servicio del imperio romano que dominaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, eran vistos como personas pecadoras públicas. Por eso se les llama también publicanos. El Señor dice que esa oración arrogante del fariseo no agrada a Dios. Dios es el que conoce los corazones, es quien juzga, es el que justifica. De ahí que para nosotros es muy importante presentarnos delante del Señor como somos, con lo que tenemos, pero si hay alguna virtud en nosotros, considerarla siempre como una gracia del amor de Dios y no como mérito propio. La sentencia que dice el Señor al final es fuerte. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos aprender de Jesús, como Él mismo lo dice en el Evangelio, que es manso y humilde de corazón para que podamos encontrar nuestro descanso, nuestro reposo en Él. Este tiempo de cuaresma sigue siendo una invitación a orar, pero a orar con sinceridad, con sencillez, con humildad, siempre abiertos a la gracia, al amor, a la voluntad de Dios. A todos el Señor nos ayude y la Santísima Virgen María venga siempre en nuestro auxilio. Amén. 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 Gracias por ver el video.